Y aquí llego el sabor, suena mi ritmo ¡Venga, puesta! No me equivoqué, al dudar de ti Ya no eres la misma de la que me enamoré Y como descubrí, no me mientas más y dime ahora la verdad Yo siento que no me amas y que otro hombre ocupa mi lugar ¡Me la pagarás! Eso no se le hace a quien te ama de verdad ¡Me la pagarás! Vente para siempre y déjame solo llorar Yo sé que al final la vida sigue y tú volverás ¡Gigante vigente! No me equivoqué, al dudar de ti Ya no eres la misma de la que me enamoré Te conozco bien No me mientas más y dime ahora la verdad Yo siento que no me amas y que otro hombre ocupa mi lugar ¡Me la pagarás! ¡Me la pagarás! Eso no se le hace a quien te ama de verdad ¡Me la pagarás! Vente para siempre y déjame solo llorar Vente para siempre y déjame solo llorar Yo sé que al final la vida sigue y tú volverás Me dejaste, te dejaste, te marchaste sin importar de mi dolor O lo otro me cambiaste Pero en la vida todo se paga Y quiero verte llorar cuando ya no tengas nada ¡Me la pagarás! Eso no se le hace a quien te ama de verdad ¡Me la pagarás! Vente para siempre y déjame solo llorar Yo sé que al final la vida sigue y tú volverás